Muy buenas a todos, el JokerGamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6 Bueno, vamos a ir pasando el turno y os voy a contar un poquito Y vamos refrescando un poco la memoria, ¿vale? Uy, que toco donde no debo Bueno, partida interesante de la anterior porque... Uy, a ver, a ver qué nos dice Somos amigos sinceros de las civilizaciones más pequeñas, agradecemos que reconozcáis este hecho Este es muy chulo, ¿no? El Felipe Aquí tratándonos de qué, de chiquitillos Tú, 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 ármate bien que te la vamos a liar Solisto Bueno, lo que os decía, por fin descubrimos a... A nuestros... A nuestros contrincantes porque mira que nos costó, ¿eh? Por un lado teníamos aquí a... Bueno, pues al Congo, al Imperio Azteca con Moctezuma Encontramos a Francia, encontramos a España Y alguno más debe de quedar por ahí todavía, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver Sí, aquí queda uno Y este, ¿sabéis qué? Que me da que este va a estar en nuestro lado, fijaros lo que os digo Así os lo digo Bueno, también fundamos Calcuta Porque tenemos esas dos unidades de hierro ahí bastante atractivas Que queríamos, eh... Pues colonizar ahí Ahí vemos que hay una de salitre Y he visto que hay otra por aquí cerquita Que a veces accedemos a ellas Así que nada, venga, mientras tanto Vamos a... A ir pasando turnos Y a ver qué va ocurriendo hoy Ah, Felipe ha terminado de construir el palacio de Potala Vale Aquí elegimos producción Vale, vamos a ver qué le podemos dar a Deli Para... Para construir Tenemos nuestras rutas comerciales en punto Vale, 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 vale ¿Cómo va nuestro Baru? Que teníamos un Baru por aquí perdido Que íbamos a dejar en posición Aquí está, ¿no? Y os sugiero dejarlo... Aquí Que va a tener visión Para todo lo que pueda venir por ahí Vale Y hemos dicho que en Deli Vamos a hacer... Puf, bastante complicadillo lo de Deli A ver qué podemos hacer Una zona industrial no estaría nada mal, eh Va muy bien O sea que claro, una zona industrial ¿Dónde pones una zona industrial? Más uno, más uno, más uno, más uno Mmm... Una, dos, tres Una, dos Podríamos colocarlo... Vamos a traerla por aquí Por aquí Esta Venga, ahí Es que Deli Pues es muy interesante Ya tenemos ahí falta de ocio Va a ver que ir haciendo algo Hostiéndome mi real mano En gesto de amistad ¿La aceptaréis? Pues vamos a comunicar que somos amigos Uy, uy, qué cara de... Qué cara de... De perdida tiene la tía, eh Tiene una cara de... Está perdidísima, vaya Bien Bueno, vamos a ver Si me notáis la voz que está así como un poco como tomada Es que yo no sé qué me pasa Pero tengo unas alergias últimamente Lo que no he tenido en mi vida De alergias Pues me está saliendo este año Tengo alergia a todo Bien, no llevamos bien Este, como se cree que es superior No llevamos bien con él Y este va a ser su perdición Creerse que es el mejor Con Catalina bien Bueno, con esto no da igual Con Botezúa se lleva mal todo el mundo Porque como es tonto Pues nada Vamos a ver Dejemos producción En Agra Pop, 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 pop Eh... ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues un lugar sagrado no estaría nada mal, eh Pero estoy pensando que Un lugar sagrado no estaría mal Pero... Sacar un colono Bueno, aquí es que aquí es salitre Entonces no sería mala idea sacar un colono Que aquí hay una casilla de río Pero, joder, no quiero meterla tan cerca Ahí hay salitre Necesitamos salitre Eso está claro Y aquí meter otro... Es que está en el hielo No Y aparte que es que es uno de salitre Es que no puede ser eso Eso no puede ser Joder, estoy en un dilema, eh Bueno, que otra opción sería Venirse para acá Que aquí hay más hierro Y meter aquí una ciudad Ahí tenemos salitre Esa es una mala idea Vale Pues vamos a tirar por un colono Sí, un colonito aquí Y lo vamos a plantar por aquí O por aquí Sí Es una buena idea Creo que es una buena idea Vaya Tenemos todo este mar aquí sin explorar Aunque bueno, mira Ahí tenemos una de salitre Esta gente está claro Que los de Press Lab Van a ser siempre amigos nuestros No hay nadie alrededor Que nos haga la competencia Así que seguramente Sí que sean siempre amigos nuestros Y tiene salitre A ver Ahí está Efectivamente Así que no es mala idea Quizás con una unidad más de salitre Ya podríamos generar unidades de pólvora Pues es una buena idea, macho Venga, rapidito Renacimiento Elegimos investigación Con tantos barcos Que parten de los puertos de tu imperio Deberías documentar Tus exploraciones Vale, cartografía Perfecto Uf, y pólvora Vale, vale, vale Pues vamos a ver Abrimos el árbol tecnológico El gran Zimbabue El banco Una carabela Más uno de oro Para mejorar el barco pesquero Todas las unidades embarcadas sin navidad Después en viajes por casillas de océano Vamos a tirar por cartografía Que vamos a intentar hacer unos barcos ya decentes Missouri Joder, que pesados son los bárbaros, macho El faro Más uno de alimento Más uno de oro Más uno de alojamiento Esto es muy interesante también Vale Venga, a ver si puedes apañar esto Baru La verdad es como corre ahora el bárbaro Y este se va a fortificar aquí Todo lo que se mueva por aquí Lo vamos a ver Ah, pues no, no, no ha echado a correr Pues va a morir Ah, otro más Bueno, muy bien ¿Y Missouri no cañonea o qué? Victoria decisiva Fuera Además, mira Lo vamos moviendo para darle cobertura al colono Que va a venir para acá Así os lo digo Y yo creo que vamos a poner al final la ciudad Aquí Va a llegar el salitre Llegar el trigo Llegar los caballos Y llegar otra más de hierro Vale, está bien que nos ataquen Porque así nos escapan Perfecto Vaya actitud más estúpida La de los bárbaros, ¿no? Historia decisiva Otro enviado que me voy a guardar Por supuesto Tiene dos de salitre, macho Dos Vale, no me lo voy a gastar No me lo voy a gastar Porque Moctezuma va a estar metiendo Enviados ahí Pero a piñón, ¿eh? Segurísimo Segurísimo Y tiene que haber bastantes más ciudades Estado por ahí Que pueden ser muy interesantes Así que vamos a Hacerlo de manera inteligente Porque ya sabéis que hay muchas partidas Que me lo voy a meter ahí Enviados como un loco Pupupupupupup Luego para nada Este por aquí Bien Este baru Ah, mira Le puedo dar ascenso, ¿no? Esto Y mientras que le doy ascenso Vamos a ir viendo por aquí Que es lo que ocurre Oye, os dije que Bombay Iba a ser la Bombay Y estamos haciendo Una pedazo de ciudad De cuidado, macho El gran faro Máster de oro Coliseo dijimos Que no se podía hacer, ¿no? Ahora sí se puede hacer No, no era aquí Vale, el gran faro Vamos a ir metiendo Un anfiteatro también Bueno, joder No sé qué hacer No ha hecho Ah, era el gran faro Lo que no podíamos hacer Vale, vale Ya me acuerdo Coliseo Máster de servicios Por ocio Y acá decidí que Estas seis casillas Vamos a meterlo aquí Vale, perfecto Vale Vale, todo por aquí Todo bien Me gustaría unir aquí Habrá que ir haciéndolo sobre la marcha Es que no me quiero No me apetece gastarme casi 200 de horas Ahora mismo hay Bien, hacia la banca a la mitad Perfecto Algún tipo de negocio Algún tipo de negocio o profesión Que sí, que sí, que sí Vale, a ver La idea es ponerlo aquí Hemos dicho, ¿no? Eso es Y este Baru Que se tiene que venir aquí Elegimos Uh, cuerpo diplomático A ver Feria medievales Ta, ta, ta Cuerpo diplomático Declarar guerra Pues esto nos viene muy bien Ahora mismo Necesitamos esto Podemos establecer Bajadas permanentes Que es que todo eso No viene muy bien Vale, y en Agra Vamos a meterle ahora Hombre, habría que seguir con El constructor Tiene todo hecho por aquí La verdad Vamos a sacar otro constructor Por cierto Tengo que daros las gracias Porque Ha tenido muy buena acogida El vídeo de Yonder Ese mundo abierto Así tan bonito Tan De crafteo De exploración De investigación De resolver puzzles Enigmas Y todo eso Ha tenido una acogida Bastante buena Eh El juego no lo vamos a ir pasando En directos O sea que En principio muy bien, eh De verdad Muchísimas gracias por la acogida Y aprovecho para decir A los que no estoy suscrito Si estáis viendo los vídeos Pues nos da Que os animéis Y Leéis al botón de suscripción Que ya sabéis Y como siempre digo Es tan fácil como que Si después el contenido que hay Nos convence y nos gusta Con Con cancelar la suscripción Es súper fácil Así que de aquí Os animo a hacerlo Y luego me vais comentando Por los comentarios De los vídeos Que tal os parece, eh Que Que ya sabéis que para mí Eso es muy importante Venga Acabamos de terminar Uff Ya podemos sacar una carabela Y Joder Macho Que indeciso estoy Últimamente Para todo, eh Venga Vamos a tirar por banco Elegimos producción Y le metemos Un taller Ahí está Ostras A 24 Que bien Vale Venga Siguiente turno Muy bien No creo que haya un bárbaro Aquí en medio Metido Que era guerra santa Guerra de liberación Guerra de reconquista Guerra de protectorado Vale Misore Misore Oye Pues el gran faro Misore No estaría nada mal Que nos daba el gran faro Que no me acuerdo Más 3 de oro Más un punto Por almirante De gran almirante Bueno Pues mira Vamos a ir poniéndolo Todo esto Genera Ya sabéis que genera Cultura Genera turismo Y como vamos De turismo Y de cultura Bueno pues Ahí vamos Generamos Eh 21 Y todavía no tenemos turistas Que cosas oye Vale Este por aquí A ver en Calcuta Que ocurre Pues mira Vamos a ponerle Un molinito de agua Que le va a venir Pues bastante bien Le va a venir Es que fíjate Que lástima macho Un molinito de agua Y un constructor Habría que poner también Venga De momento Un molino de agua A ver Vamos a hacer una cosa Aquí Porque Calcuta Estoy viendo Que Administramos Ciudadanos Y si yo Comprase esta casilla Tal y como está Ahora mismo Y le damos prioridad A la comida Pues fíjate Calcuta Como mola Que en vez de crecer En 18 turnos Crecen 6 Esto está perfecto Esta jugada es maestra Pedazo de gestor De ciudad Pedazo de gestor Vale Aquí un trabajador Ya Vale Ya sabéis que yo A los constructores Los llamo trabajadores De toda la vida De civilización Y vamos a ir Echando un ojo ¿A qué? Vamos a ir echándole un ojo Hostia Perdón Más 4 aquí de ciencia Vamos a meterle ahí Taca Y este se va a venir Para acá Vale Siguiente turno Ahí baja nuestro colono Venga Venga Te metes aquí Y haces una granjita Muy bien Muy bien Majete Y este hueco aquí Porque sí ¿No? Pero pues ya está Según se vaya expandiendo Lo iremos poniéndonos A gastar el dinero Ahí en una tontería ¿Dónde está el Baru? Ya está colocado ¿Vale? La verdad es que aprovechando Que no tenemos guerras Ni nada Aunque no tengamos Mucho ejército militar Mucho ejército militar De acá va a ser un ejército Que no tengamos Muchas unidades militares Vamos a A ir mejorando la ciudad En cuanto a cultura Y en cuanto a ciencia Voy a ir llegando La partida Y bueno Vayamos siendo los primeros Los pioneros Ya sabéis que luego En tecnología El que va el primero Va a sacar las mejores unidades Después Y con una unidad De primera línea De tecnología Arrasamos 5 o 6 unidades De tecnologías Más atrasadas O sea que Vamos a estar ahí Atentos y listos Y Ah mira Aquí puedo hacer un aserradero Que eso va a ser Una baza a nuestro favor Aunque militarmente No seamos Superpoderosos Aunque te digo una cosa Los Baru Pegan ahora mismo Una sortia Que tenéis mucho cuidado Pues tiene razón ¿Ves? Lo que os decía Este que quiere Tú eres tonto Tú eres muy tonto A ver Te doy La sal Si tú me das Las almejas Estas ¿Qué hace falta? Pues sí Tú estás flipando Vale Y si aparte Te doy mármol Por ejemplo Tú que me das Mira Sabes que te digo Que no hay trato Que te pires Que eres mazo tonto Y voy a compensar Ah mira 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 Esto si es un trato Y te da apertura de fronteras Sin ningún problema Vale A ver Encinga Encuenga Encinga Encuenga Vamos a hacer un trato Mira Mira tú tienes marfil Y yo te doy azúcar Perfecto Joder Que bien macho Ya que no hay ocio Por ejemplo En Delhi Hay que ir buscándose la vida De otras maneras A ver Catalina A hacer un trato Diamantes Y yo a cambio Te doy azúcar ¿Cómo? ¿Cómo? Espera 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 Me ha hecho gracia Que chula es Eh ¿Qué hay que hacer? No 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 Bueno Bueno No importa Ay que tonta eres Ah mira Fijaros Hemos Hemos despejado En Delhi Joder Que buena Esta ¿No? Fijaros Necesitaba Servicios Los hemos compensado Con recursos de lujo Y a tomar Por saco Así de fácil Pues muy bien Eso es lo que se llama Gestionar Me acaba de hablar En italiano Si bueno Claro De Medici Vale La verdad Deberíais empezar A prestar atención A lo que se hace Alrededor Aquí las partidas Se juegan A varios niveles Muy bien Guapa Tú Tú céntrate En lo tuyo Eh Que esta es la última Y yo ya voy Para arriba Chicos Vamos para arriba Ya eh Pero yo no tengo Tanto tiempo Dice Si 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 Sabemos Te conocemos Ya Bueno Aquí pillamos Una unidad de caballos Otra unidad Que va a estar muy bien A ver Investigación Venga Vamos a tirar A la fabricación En serie Que es una cosa Que nunca me ha llamado Mucha la atención Pero Hay que investigar Todo A ver Que le vamos a hacer Ah mira Ya terminó su taller También A 29 ya Joder macho Que maravilla Eh Un acueducto Le va a dar alojamiento Si es que el alojamiento Va bien Si lo que necesita Es un complejo De ocio Un complejo De ocio Que lo tiene que poner Más uno De servicio por ocio Centro Vamos a meter Un centro comercial Más uno De las rutas comerciales Y esto Nos va a dar Dinerete Dinerito rico rico Venga Y la vamos a meter aquí Perfecto Siguiente turno Estamos girando 50 de oro Por turno Esta que te cagas Venga este color No necesito que venga ya Que Como lo sabía Que están los bárbaros Ahí ya A punto de A punto de dar por saco Como siempre No estaría mal llegar A esta plata No llegamos Y a esta Uno Dos Tres No se yo si vamos a llegar Bueno no estaría mal llegar Lo cierto Eso es lo Uno Dos Tres Uno Dos Tres Nada vale Cuentas mías Este que cuenta Cosas de loco Una aldea tribal ¿Dónde está? Ah mira que bien Vamos a tener que ir a por ella ahora Vamos a ir bajando Para acá Para que pasa A mi me gustaría empezar a mandar ya A otras civilizaciones Comerciantes Comerciantes La verdad Vamos a tirar Bueno bueno Espera 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 Bombay recibe Tres de alimentos Y como va Porque además Ha estado un crecimiento Bueno Ahí Nueve Creciendo a nueve Ahora si Bien Vale el color Nos ha instalado Y el bar Se va a meter Pero vamos Volando ¿Nos permitiréis poner una embaja A vuestra ¿Qué tal? Por supuesto Oh Que alegría Pues trae jamón Trae jamón Trae jamoncito Que madre mía Que rico Ahí está A ver Vale pues Vamos a Ir metiéndole a Bombay Ahí está Y delicrece Este Fundamos aquí Hostia Jame Amedabat Pues venga Amedabat La primera vez que escucho Esto ha sido toda mi vida Calcuta sí Bombay sí Claro Deli también Pero Amedabat no ¿Qué le vamos a poner a Amedabat? Lo primero Lo de siempre Un granerito Venga Y ese salitre ahí Ya a tiro de piedra Perfecto Seguimos con este trato Muy bien Y ahora Yo creo que sí que vamos Dejando el capitulito Por aquí ¿No? Ahora Hombre pinta muy bien Desde luego Sigue creciendo el imperio Yo creo que no estaría mal Es que necesito una unidad Que explorara toda esta zona Y el mar Sacar un barco Y con un colono cruzar Que no lo descartamos No Yo creo que lo vamos a hacer Así que si venga Vamos a ir dejando el capitulo por aquí Una partida interesante La de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Pulgar arriba Un buen like Comentamos el vídeo A ver que os va apareciendo O como vais viendo vosotros La partida Y para donde tiraríais Que lo estoy haciendo mucho Y me gusta No vean lo que se agradece Por otro lado Nada Como siempre digo Espero que paséis un maravilloso día Lo más importante Y que nos veamos En el próximo capítulo Hasta luego